Hola, buenas noches. Aquí estoy otra vez. Lunes, no se sorprendan, no me adelanté. Es que me pasaron para los lunes y para donde me pongan voy. En Venezuela se inició una campaña contra el cáncer de mamas. Aquella campaña educativa se llamaba Tócate, Tócate para que no te toque. Y agarré yo a la vieja Teresa y le dije, vámonos que me apunté en un curso. Para, tú sabes, estar en la onda con todo esto de la prevención y todo lo demás. Además, mire, de ese curso salí yo feliz y contenta. La vieja Teresa salió bravísima. Es que yo le voy a contar por qué. Resulta que el curso era de masturbación. Lo enseñaban a uno a tocarse, pero no precisamente las mamas. Aunque también estaban incluidas en el paquete. Pero bueno, después, después aprendí realmente a tocarme para la prevención de cáncer de mamas. Y gracias a Dios, hoy soy una superviviente de cáncer de mamas. Así que, para salvar tu vida, aprende a tocarse. Da igual que sea por dónde. Lo importante es vivir y vivir feliz. Un día digo yo, bueno, Lila, basta ya de tener esos cauchos que te acompañan así por los lados y la cosa. Vamos a poner una solución drástica a esta situación. Y me fui para un consultorio de un cirujano plástico. Me arreglé así como estoy ahorita porque uno no puede estar yendo a un consultorio de un cirujano así toda perrujía. Y me voy toda arregladita, toda linda y bella y llego al consultorio. Trago grueso porque resulta que en el consultorio habían unas 10 mujeres. Una más bella que la otra. Yo no sé para qué iban para allá porque, sinceramente, un cuerpazo, una cara espectacular, unas buenas lolas, unos buen traseros. Y yo, ay, Dios mío, bendito sea Dios. Yo como que me equivoqué de consultorio. Bueno, pero esperando al doctor, que siempre se tardan un poquito yo, me puse a curiosear con las chicas que estaban allí. Y le pregunto, ay, ¿y cuál es el motivo de su consulta? Porque el mío es muy evidente. Ay, y dos de ellas me han dicho así, muy sonrientes, naturalmente. Me dicen, nosotras estamos aquí para hacernos una vaginoplastía. Acuérdense que yo tengo 51 años. Bueno, aquello me sonó así que yo, que te paginoplastías. Bendito sea Dios, pero que no se me salgan los años aquí preguntando yo así toda, toda, no, no, no. Primero muerta que sencilla. Ay, sí, mira, qué chévere, qué interesante. Pero qué va, no pude, mamita. ¿Y eso más o menos qué es? Ay, no, mire señora, es que eso es fantástico. Porque cuando usted viene aquí al consultorio, el doctor le hace un procedimiento y le deja la vulva como si fuese de 15 años. Ahí empecé yo a pensar, porque yo pienso, aunque usted no lo crea, y empiezo yo a pensar, Dios mío. ¿Cuándo me he tomado yo una fotografía de mi vagina como para tenerla de referencia y compararla con la que tengo ahorita de 51 años y decir, ah, sí, está como envejecida ella. Por Dios santo, esta humanidad no tiene compón. Pero, Dios mío, después digo yo, pero bueno, Lila, qué tanto, qué tanto, si se caen los senos, no se van a caer los labios. Está bien, chica, hazte tu broma. Anótate ahí también en la consulta, vaginoplastía. Faltaban ocho, que no me habían dicho su razón de consulta. Ajá, mis hijas, ustedes, ¿de cuál es el motivo de su consulta? Ay, y todas me han dicho así, también de manera muy natural, tranquilas. Señora, nosotros nos vamos a hacer un blanqueamiento anal. ¿Qué? Ay, no, ahí sí tuve que empezar a preguntar, porque mi cerebro empezó a hacer preguntas a mil kilómetros por hora. Y es que, ¿cuándo sé yo que ese agujero está lo suficientemente oscuro como para blanquearlo? Pero es que hasta para vérselo es complicado, porque uno puede terminar hasta con un lumbago, porque no se puede hacer un selfie. Con razón, todo este poco, mujeres están aquí, están en casa del cirujano. Ah, no, es que póngase a pensar usted, caballero. Usted puede andar por allí por la vida, cabizbajo, taciturno, preocupado, y usted lo que tiene es un negro por detrás. Y usted, señora, puede estar yendo a cursos de CRP, crecimiento espiritual, y resulta que usted tiene un espíritu negro justo detrás de usted. Ay, y no le quiero contar. ¿Cómo será el caso de las personas que son de piel oscura? ¿Qué se hace esas personas de piel oscura? Blanqueamiento anal no debe ser. ¿Ennegrecimiento anal será? Porque es que, imagínese usted, es que mis preguntas surgen y... Pero yo no paro de pensar esa situación. Piense usted, analice. ¿Qué? ¿Cuántas veces se lo ha visto usted? Ah, otra pregunta que ataca mi cerebro es... ¿Lo que lo pondrá negro será la salida o la entrada? Pero bueno, tampoco uno puede estar así como que atrasadito en la vida y digo, bueno, está bien, chica. Me lo voy a blanquear. Voy a entrar en la onda. Pero es que viene otra pregunta más. ¿Qué blanco me pongo? ¿Será blanco perlado para que brille en la oscuridad? ¿O quizás un blanco mate? En esta vida me tocó a mi cervella. Sí, claro, lo sé. Pero no muy adinerada. Y me puse a sacar cuentas. Vaginoplastía. Cálculo ahí más o menos. Blanqueamiento anal. Otro tanto ahí más o menos. Y a mí los cauchos se me habían hasta olvidado por lo que yo había ido para allá. Los gorditos de los lados. No, ya yo vengo que el doctor no ha llegado. Y me fui. Claro. Salí espantada ya a buscar en internet para asesorarme de la situación. Para estar al día. Llego a mi casa y me instalo en esa computadora a leer en internet. Y busque, 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 busque en esa computadora. Entre otras cosas, buscar unas cosas. A ver si yo podía hacer algo en casa para por lo menos el blanqueamiento. Ya que, mire, uno, con los años uno blanquea ropa, blanquea el baño, las baldosas. Y sabrán que encontré, sí, encontré un procedimiento para yo aplicarlo en casa. Casero el procedimiento. Se llama agua oxigenada. En la referencia, en el tutorial que estaba en el internet, decía. Usted debe aplicar un algodoncito mojado en agua oxigenada y ponérselo en la puertica del trasero. Por cinco minutos, una vez al día, por quince días. Después, chequear y observar los resultados. Me puse yo en acción. Para luego estar de mi amor. Y me pongo yo quince días, mojaba el algodón, ponía en el trasero y tal. A los quince días me voy a ver los resultados. Eso está igualito. Entonces yo digo, bueno, pero para problemas grandes, medidas grandes. Y agarré una perola grande y le eché dos litros de agua oxigenada y me senté. Adivinen qué pasó. Sí, algo pasó. Aquel trasero empezó a echar espuma. Parecía que tenía mal de rabia. No, eso es un fracaso. No lo vayan a hacer porque eso no funciona. Eso es un fracaso. Razón tiene mi madre santa de decir. Dejen de estar buscando en internet. Ustedes dicen que están navegando. Un día se van a ahogar. ¿Qué pensaba mi mamá? Que un día lo que se me va a ahogar en el trasero. Buenas noches, chequense y díganme si necesitan hacer algo al respecto. Feliz noche.